¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y el final será en el versículo 21. La lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González. Adelante, hermano Elvis. Amén, leemos la palabra con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Barones, hermano, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote de Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces, Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Barones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Se me juzga? Se me juzga. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracia por esta palabra. Señor, ahora cuando vamos a la segunda, a la primera lección, Dios bendito, te pedimos, Señor, que uses al Pastor Juan Rafael Luque. Que el Señor bendice en gran manera a las almas, a los oyentes, a las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así también usa a los evangelistas, a los pastores, Señor, que están en esta mañana, en esta nuestra primera lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La gloria de Dios. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con estas experiencias tan lindas y que son una enseñanza para nosotros lo que le sucedió a Pablo. Gloria al Señor. Aquí vemos ya el final del capítulo 22. Estuvimos viendo que a Pablo lo ataron, lo ataron. Y cuando él dijo que él era ciudadano romano, el tribuno tuvo miedo, tuvo temor. Y la Biblia dice que ese otro día de todo ese alboroto, dice que el tribuno mandó a llamar, mandó a llamar a los sumos, a los principales, los sacerdotes, mandó a reunir el concilio. Y entonces, bueno, sencillamente él quería averiguar de qué se trataba, de qué acusaban los judíos a Pablo. Hermanos amados, y aquí vemos una realidad. Siempre Satanás procura todo lo posible de callarnos, de eliminarnos de alguna manera, porque le hacemos mal, le hacemos mal en el sentido de que nosotros como enseñamos la verdad y el diablo se encarga de meterle mentira a la gente, pues el diablo no está contento con nosotros. Ahora, aquí dice la Biblia que lo pusieron ahí, le pusieron el concilio, estaban los sumos sacerdotes, estaba el tribuno, y el tribuno quería saber de qué era que lo acusaban. Y dice la Biblia, el versículo 1 del capítulo 23, dice, Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos. Vean una cosa importante, dice aquí, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio. Cuando dice la Biblia que Pablo le miró fijamente, era que no tenía miedo, porque él no estaba haciendo nada malo. Y por lo tanto no tenía por qué esconderse. Él no tenía por qué quitarle la vista a ellos, porque él estaba en algo que él creía que estaba haciendo el bien. Por lo tanto, él se queda mirándolos. ¿Qué le quería decir el apóstol Pablo cuando se quedó fijamente mirando al concilio? Diciéndole vagabundos, mentirosos, farsantes. Ustedes saben que yo no estoy haciendo nada, nada malo contra nadie. Ustedes lo saben. Y lo miró fijamente. Cuando uno no tiene nada que temer, hermano, uno no tiene por qué desviar la vista hacia otro lado, escondiéndose. El que anda escondiéndose es porque es mañoso. Pero nosotros no tenemos nada que temer. Podemos mirar a la persona frente a frente, sin ningún problema. Pues el apóstol Pablo, él lo miró fijamente. Queriéndole decir, no tengo ningún temor, no tengo miedo, hagan lo que quieran. Por lo tanto, él no se sentía culpable de nada. Ahora dice aquí, le dice, varones, hermanos. Fíjense que él podía echarle un insulto ahí. ¿Qué llamarlos hermanos? Vagabundos. Ustedes son unos vagabundos, sin vergüenza. Pero él los trató bien, hermano, porque era un hombre decente y preparado. Varones, hermanos. Los llamó hermanos. Esos eran hermanos de Satanás. Pero él los llamó hermanos, como se dice diplomáticamente, con buenas palabras. Y dice la Biblia, que él le dijo, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La conciencia, hermano, es lo que va a llevar más gente al infierno. Bueno, ¿por qué? Porque sucede que la conciencia es la que acusa. La que nos acusa, cuando hacemos algo malo, la conciencia nos acusa. Nosotros nos ponemos a orar y hemos hecho algo malo aquí dentro de la cajita del cerebro, de la computadora. Ahora, está eso dando vuelta. La conciencia nos dice, hipócrita, arrepentite primero. Tú estás haciendo lo malo. Tú eres un mentiroso. Tú eres un farsante. Tú tienes que... La conciencia nos acusa. Pero qué lindo cuando el apóstol Pablo le dice, tan bonito. Yo con toda buena conciencia. Eso es importante, tener buena conciencia. ¿Puede tener una persona buena conciencia cuando vive criticando a los demás? Cuando habla, él dice, yo no me meto con nadie. Yo, si es verdad que estoy libre de eso, yo no hablo mal de nadie. Pero no hablará mal de nadie, pero será bueno, porque malo habla bastante. No, yo sí es verdad que yo no me... Mire, yo no me meto con nadie. Es que ninguna persona se llama nadie, se mete con todo el mundo. Hermano, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Qué bueno. ¿Qué pueden decir esas personas que hacen lo malo y lo esconden? Por lo menos ese hombre, esposo, que llega y está enamorando a las chicas dentro de la iglesia. Y muy tranquilo, sigue predicando y habla como si fuera una gran cosa, una gran tortilla. Su conciencia lo acusa. No tiene moral para decir lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Esto es importante para nosotros, los que servimos al Señor. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Acaso hablamos una cosa y hacemos otra? Ese hombre casado que llega y traiciona a su esposa y se queda calladito. Solamente se lo dice a Dios, porque claro, es más fácil decirle a Dios, que no lo vemos por ningún lado, que decírselo a la esposa. Porque la esposa lo va a cocorronear. Ah, pues fácil. Yo falto, yo peco y voy donde Dios a llorar. Perdóname Dios, pero a quien yo ofendí fue a mi esposa. Porque yo falté a un pacto que hice delante de Dios con ella. Dios, si lo pudiéramos, si lo pudiésemos oír, nos diría, anda pedirle perdón a tu esposa, la cual fue la que ofendiste. Y muchos se engañan, pensando que están bien, después que han hecho una broma de esas. La Biblia dice que hay pecados que al hombre le son manifiestos. O sea, que salen a la luz. Por eso le digo a un hermano en estos días, chicos, dale gracias a Dios, que tu pecado salió a flote. Dios te ama demasiado. Porque si tú no lo confiesas, te lleva el diablo. Y el día del juicio te van a pasar esa película. Te van a pasar la película cuando tú estabas traicionando a tu esposa. Y ya no tienes salvación. Te pierdes para siempre. Hombre, ¿qué lo hace perderse la conciencia? Porque él sabe que aunque está predicando, aunque está enseñando, él se lo va a llevar el diablo. Mientras que no confiese su falta. El apóstol Pablo dijo que tenía una conciencia, buena conciencia delante de Dios. Ojalá que usted, hermano, hermana, ¿hasta cuándo va a esconder cosas malas? Una cosa es que usted ofenda a Dios, quizás pensó mal de él y le pide perdón. ¿Dios te perdona? Pero otra cosa es que tú ofendas a los demás y te quedes muy tranquilo como si nada. Que tu mujer casada traicione a tu marido y tú te quedes calladita, sin decirle a nadie nada. Ojalá, tu conciencia te va a llevar al infierno. Ojalá que nosotros tengamos nuestra conciencia transparente. Transparente que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Estamos invitados a revisar la libretica que tenemos aquí. Es la libretica de anotes. ¿Qué tiene usted anotado en esa libretica? ¿Qué ha escrito usted en la libreta, en la computadora? En esa computadora que tenemos nosotros aquí en la cabeza. ¿Qué tiene usted? El apóstol Pablo tenía bien claro que no tenía nada de qué avergonzarse. Y dice la Biblia, el 2, el 2, dice el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Porque el tribuno no tenía moral para acusar al apóstol Pablo. Si usted no tiene moral, cállese la boca. No se esté metiendo con los demás. El tribuno no tenía moral para actuar contra Pablo porque Pablo tenía su conciencia limpia delante de los hombres y delante de Dios. Y por eso a Ananías le cayó mal. Lógicamente a las personas que tienen la cabeza sucia, les molesta cuando alguien anda por la vía real, por donde tiene que andar. Le dice, ah no, este es un santurrón. Este es un, ya le faltan solamente la orilla o la cabeza. Se ponen bravos cuando usted y yo procuramos vivir la palabra y procuramos ser de bendición. Se enoja el tribuno, el diablo. Y dice que el tribuno, dice que ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pero ¿por qué? ¿Le ofendió el apóstol Pablo? Él se sintió ofendido porque él estaba lleno de maldad. Y toda persona que está lleno de maldad siempre le hace cosquilla esta palabra. Le molesta. Le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque tienen la conciencia sucia. Tienen la conciencia torcida. Pero si alguno está limpio, dice gloria a Dios. Esto es una confirmación de lo que el Señor me ha cuidado. Y dice la Biblia, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. Fíjense lo que dijo. Pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. Pared blanqueada. ¿Cuántas paredes hay hoy? ¿Cuántas paredes hay hoy? ¿Cuántas personas que son como ese tribuno? Pared blanqueadas. Que por fuera se ven muy, pero muy consagraditos. Muy buenas personas. Pero por dentro, dice la Biblia, que están llenos de huesos podridos. Dios, la conciencia, la tiene enferma. Nosotros tenemos que meditar y pensar. Tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que revisarlas. Porque si no, llegará el tiempo que esas maldades no van a salir. Pero cuando no salgan, ya no hay tiempo. El tiempo es ahora. De arreglar esa situación. De arreglar eso. Porque ya cuando venga el día del juicio, el juicio para los pecadores. Y si nosotros faltamos, tenemos que pagar estas cosas aquí en la tierra. Para que no nos vaya a salir allá el día del juicio. Porque si usted pasa por el juicio, quiere decir que no se fue en el racto. Y si no se fue en el racto, va a pasar por la gran tribulación. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar con el Señor. Que Él me libre en el día malo. Pero para eso, yo tengo que procurar de tener una vida consagrada para que cuando suene la trompeta en los aires, yo pueda volar. ¿Dónde está mi Señor? Y la única manera de poder volar es tener una conciencia limpia, sin pecado, sin maldad. Y para eso, tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Le invito, hermano o hermana, quizá usted tenga cable pelado, arregle su situación hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Y usted, amigo, amiga, que cree que se la está comiendo, haciendo todo lo malo, que se le venga la mano, arregle su situación ahora. Ahora. ¿Por qué? Sencillamente, porque si no, su conciencia lo va a llevar al infierno. Pablo no tenía temor. Un hombre que sea transparente, no espera que lo acusen de nada y si lo acusan, es mintiendo. Y la Biblia dice que somos bienaventurados. No tenemos temor. No tenemos temor. Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros nos portamos como verdaderos creyentes, como verdaderos ministros de Dios, que no andamos con dobleces, no tenemos miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque no estamos haciendo nada oscuro. Estamos haciendo las cosas a la luz del día. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que Dios nos ayude para siempre mantenernos como a Él le gusta y estar preparado cuando el Señor nos mande a buscar o que Él nos lleve en el recto hacia el cielo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Y eh, 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 eh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Me corresponde el versículo 4, 5 y 6. Dice de la siguiente manera, al pie de la letra. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía hermano que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte era de los saduceos y la otra fariseo alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Qué cosa más poderosa pues estamos hablando de esta mañana una de las particularidades de este tema pues es ese precisamente que nuestra conciencia la Biblia dice si tu corazón si tu corazón no te reprende o te reprende mayor que tu corazón es Dios. Entonces allí hay un equilibrio en cuanto a esto. Imagínese usted pues esta gente cuando Pablo tira esa palabra que dice yo hasta hoy he servido hasta hoy hasta hoy he servido sin ninguna mala cosa pues y entonces cuando ellos se sienten descubiertos porque porque precisamente voy a tomar parte de lo que venía hablando nuestro pastor el pastor Juan pues cuando dice que él se sintió descubierto prácticamente el sumo sacerdote Ananía porque ellos venían de de traer sangre inocentes en sus manos bajo su falda dice la palabra del Señor Israel en cuanto a a la profecía dice bajo tu falda conseguí la sangre de de pues conseguí la sangre de tus abortos de tus cosas malas de los de los escondidos este hombre cuando el apóstol Pablo dice esto sabiendo que el apóstol Pablo en una oportunidad había perseguido también a la iglesia había hecho cosas malas pero miren lo bonito que es la oportunidad que Dios da de arrepentirnos de nuestra falta de nuestros errores porque precisamente el apóstol Pablo acababa de contar como él se complacía en el momento que mataban a Esteban guardaba su ropa hacía cosas malas pero el día del alumbramiento de la luz de Cristo en su vida él cambia la visión ahora la visión pues recibe como les decía en el otro tema recibe una transformación ahora él no tiene conciencia mala puede mirar con toda seguridad con toda certeza a las personas que tiene al frente y cuando este sumo sacerdote encuentra que Pablo le remueve los escombros de su vagabundería porque si era el sumo sacerdote quiere decir que en tiempo de Jesucristo era uno de los discípulos de los que mataron a Jesucristo discípulos de los sacerdotes que estaban allí esta gente había tramado habían pagado soliviantaron al pueblo y traían una mancha de sangre muy tremenda habían matado al Señor Jesús no solo lo mataron sino que también negaron su resurrección soliviantaron al pueblo pagaron testigos falsos para decir que los apóstoles habían robado vieron a los milagros de Pedro de Juan mataron a los apóstoles y todavía ellos andaban allí cómplices viene el apóstol con esta palabra tan sencilla si usted hoy se ha sentido conmovido si usted hoy se ha sentido tocado por las palabras usted tendrá oportunidad de arrepentimiento dele gracias al Señor que Pablo le está reconociendo que ya su conciencia no está como estaba antes luego del encuentro con el Señor mire como dice dice y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuria que falsedad más grande mire como el asunto está la verdad está del lado de Pablo y estos hombres con su apariencia entonces reclaman honra y respeto honra al de honra y respeto al de respeto así como una fornicación es pecado así como una 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 adulterio es pecado también un falsificamiento de un documento también es pecado también el soliviantar personas o sobornar también es pecado el tragarse una luz también es pecado muchas cosas entonces este hombre aquí quería respeto para él y el apóstol Pablo con su buena conciencia con su buena conciencia que no le juzgaba de nada aún habiendo sido él un opresor un asesino un hombre que había matado gente y pues allí estaba con el perdón la paz y la tranquilidad que te da el ser absuelto le dijo a la mujer vete y no peques más para que nada malo te vuelva a acontecer o algo peor te acontezca allí pues cuando el hombre se ve descubierto le manda a dar una bofetada usted quizá interpreta que le dieron un golpecito así un golpecito así usted sabe lo que es que un soldado de esos fuertes que custodiaban eso le metió como dicen vulgarmente no vulgarmente no es ninguna palabra fea pero dicen un jetazo pues le dio ¡pum! durísimo le dio durísimo a los criollos se lo estoy diciendo a los maracuchos le dio un golpe duro por la boca eso que causa causa desangramiento hermano causa imagínese usted que el apóstol dijo como dijo cuando dice le dice me mandas tú a golpear a mí Dios te va a golpear a ti porque por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzga porque en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo y tú que juzga hacen lo mismo que cosa más tremenda allí el señor cuando le dice tú le dice el apóstol Pablo le dice la palabra que le dice el hombre se siente en evidencia mire como dice Pablo dijo no sabía hermano como los siervos de Dios respetan las cosas de Dios cuando andan en integridad con Dios dijo no sabía que él era el sumo sacerdote porque le dijo me mandas tú a golpear le lanzó pues una le profirió una maldición le dijo Dios te va a golpear y es que Dios lo iba a golpear menos mal que el apóstol Pablo se retracta nosotros como siervos de Dios tenemos que tener cuidado de lo que hablamos porque tenemos poder hermano hay gente que le ha dicho ajá mire tal cosa y pum le ocurre ay se murió esa sangre puede cobrar puede rodar sobre su cabeza dice que el apóstol dijo hermano no sabía que él era el sumo sacerdote reconocer cuando nosotros nos equivocamos es una virtud que deben tener los siervos de Dios también retractar y cumplir fielmente la palabra quizás el apóstol Pablo estaba sangrando quizás el apóstol Pablo tenía una herida estaba dolido y en ese momento se retractó de lo dicho para cumplir la palabra si alguno hable hable conforme a la palabra y si alguno ministra ministra conforme a la palabra él estaba ministrando la palabra y allí le estaba soltando también pues el cumplimiento de la palabra con toda ira con toda broma que le dio ese golpe inesperado pero bueno él no perdió el juicio no perdió el enojo no se puso el sol sobre su cabeza entonces Pablo notando que una parte era de saduceo y otra parte de fariseo alzó la voz y en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga bueno ya sabemos que él se metió en el embrollo los hermanos lo querían detener que no subiera a Jerusalén él quiso subir por sus medios le lloraron le dijeron hermano Pablo no suba porque lo que te espere es feo él dijo de ninguna cosa hago caso y aquí vemos entonces cuando con astucia por su propio medio tiene que salirse del embrollo muchas veces por nuestro propio medio hermano reconocer que miren que nadie lo señale decía el pastor no permita que nadie lo señale por su propio medio vaya hable con la autoridad superior confiésele lo que tenga que confesarle y sea libre de su mala conciencia y el Señor es bueno para perdonarle y restaurarle y restituirle en el nombre del Señor ahí está el mejor ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo Dios le bendiga Amén que Dios les continúe bendiciendo me corresponde dar explicación al verso 7 verso 8 y al verso 9 dice así cuando dijo esto se produjo disensión entre fariseos entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas cuando hubo gran disensión hubo gran disensión cuando el apóstol Pablo se le dirige a ello al grupo de personas diciéndole que se le está juzgando acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos estoy viendo que Pablo era un gran observador Pablo no no llegaba y hablaba así solamente por hablar sino que él observaba escuchaba y depende de lo que él veía a su alrededor era como se les iba a dirigir al público Pablo está viendo que entre el público hay saduceos y hay fariseos y entonces él les habla acerca de la esperanza y de la resurrección en pocas palabras él está hablando acerca de Jesucristo porque en ese momento está crudo está crudo hablar de la resurrección porque en ese momento quien era el que se había resucitado Jesucristo cuando se habla de resurrección a que nombre se va la mente al del Señor Jesucristo porque en ese tiempo ellos mismos estaban presentes quizás cuando sentenciaron a muerte al Señor Jesucristo y se dieron cuenta que al tercer día resucitó y ahora como ellos tratan de ocultar esta verdad pero en el momento que Pablo testifica acerca de la esperanza y de la resurrección aparte de que está observando que entre ellos mismos aunque los une una emoción política o los une algo allí se están dando cuenta que dentro de sí ellos están divididos y les toca allí la tecla le dice acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga y en ese momento hay gran disensión entre los fariseos y los saduceos porque los fariseos creen en la resurrección y ellos no podían decir que no se podía resucitar porque al negar la resurrección se estaban negando a sí mismo a lo que ellos creían ahora los saduceos no creían en la resurrección ellos si decían que no había ni ángel ni espíritu y mucho menos entonces iba a haber resurrección y hubo gran disensión entre ellos por causa de las palabras de Pablo ahora Pablo al hablar esto Pablo le está desviando la vista a ellos o el objetivo que ellos tienen en ese momento porque ellos quieren es que maten a Pablo ellos lo que quieren es que condenen a Pablo y Pablo les toca allí la tecla y ellos desvían se desvían del enfoque y empiezan entre ellos a pelear entre ellos mismos ahora estamos viendo parte de lo que el Señor Jesucristo les habló a los creyentes en el libro de Marcos capítulo 13 verso 11 que dice que cuando se presenten a un tribunal cuando vayan a la cárcel cuando se presenten a un concilio no se preocupen por lo que van a decir o por lo que van a hablar porque el mismo Señor Jesucristo pondrán en ellos palabras para testificar delante de sus acusadores y aquí el apóstol Pablo con la sabiduría que el Señor Jesucristo les dio les habló acerca de la resurrección recuerde al hablar de resurrección se tiene que estar hablando del nombre de cual nombre de Jesús de Nazaret el que resucitó al tercer día ellos saben esta noticia y al hablar de resurrección se está hablando acerca de este nombre está Pablo testificando delante de ellos que si hay resurrección y que no se les puede juzgar según la resurrección y la esperanza que ellos tienen porque aparte él también era fariseo hijo de fariseo o sea que no era cualquier tonto y se desvía a tal punto el enfoque de esta gente que ahora están peleando entre ellos mismos dice el verso 9 y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios de ese cuenta Pablo conforma la sabiduría que el Señor le había dado le habló a esta gente y esta gente empezaron con un gran vocerío esta gente como que a la hora de discutir lo hacían a fuerte voz no lo hacían de una forma calmada de una forma elocuente no cuando iban a hablar ellos peleaban su punto de vista quizás hasta el punto de golpear con la mano fíjense que al apóstol Pablo le golpearon porque ellos estaban defendiendo un punto de vista pero Pablo con la sabiduría y esto hay que recalcarlo con la sabiduría que el Señor Jesucristo le dio se defendió ante este concilio les testificó acerca de la resurrección de Jesucristo y ahora ellos mismos en parte del grupo lo están defendiendo y dice que ningún mal han hallado en este hombre porque si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios no vamos a resistir a Dios al resistir a Dios estaban resistiendo el mensaje que el apóstol Pablo les estaba entregando y estas son las cosas que hace el Señor Jesucristo quizás nosotros vemos momentos en que nos encontramos atribulados nos encontramos angustiados nos encontramos pasando por diferentes momentos difíciles algunas pruebas tremendas bueno pero si confiamos en el Señor el Señor nos va a entregar la salida el Señor nos va a dar la sabiduría nos va a abrir las puertas y cuando el Señor abre puertas nadie la va a poder cerrar este era el propósito de Pablo de llegar a este lugar que él testificara en ese lugar que no tuviera temor que no tuviera miedo sino que testificara ante esa gente que Jesucristo había resucitado que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y Pablo testificó así vamos a ver más adelante como el mismo Señor Jesucristo se le presenta y también le da una palabra de esperanza a el apóstol Pablo y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros como iglesia mientras están golpeando a uno mientras están matando a otro nosotros tenemos la esperanza que nos vamos a reunir en el reino de los cielos mientras el proceso acá en la tierra sea leve o sea fuerte la esperanza es la misma reunirnos en el reino de los cielos al lado de nuestro Señor Jesucristo que Dios le bendiga y que Dios le guarde amén gloria a Dios me corresponde el versículo 10 y el versículo 11 de este tema que estamos hablando de Pablo ante el concilio recuerde que toda persona que va a ser juzgado pues por supuesto que tiene el derecho de defenderse y aquí estamos viendo que Pablo se defendía en su punto de vista relacionado a la palabra de Dios por las acusaciones que se le hacían dice el 10 y habiendo grande dice disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma bien después que Pablo sufre las consecuencias ya se habló de golpe ya se habló de tantas cosas al final en el versículo 9 vemos como la cosa empieza a cambiar de tono porque porque se dieron cuenta que al frente había un hombre que no era un hombre tan común y corriente como cualquier otro pero que tenía un respaldo por eso vemos que dice o un espíritu un ángel pero lo cierto es que Dios está ahí entienden en el asunto entonces dice que ellos sintiendo temor ya aquí las cosas cambian sintiendo temor de que Pablo fue se despedazado recuerden que ya había sido golpeado y lo que venía siguiente era peor de lo que ya le había acontecido pero cuando las cosas cambian ellos temen porque porque se dieron cuenta que el espíritu de Dios estaba en Pablo entonces ellos temieron y ellos de manera de que Pablo no fuese despedazado entonces mandaron a traer soldado y a ubicar a Pablo en un sitio seguro en un sitio de seguridad para que Pablo no sufriera ningún daño más ah pero Pablo estaba detenido por supuesto pero a la noche siguiente dice se le presentó el Señor fíjense quien se le presentó por eso es que nosotros los evangélicos en todas las cosas que se nos presenten al versas tenemos que estar tranquilos porque porque si nosotros estamos tranquilos Dios va a pelear por nosotros y seguramente que cuando Dios pelea por nosotros en todo lo que se nos venga nosotros vamos a salir en victoria porque porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y cabe destacar que los que estaban de lado de los fariseos y saduceos no era Dios precisamente de manera que el que estaba con Pablo era el Dios que todo lo puede el Dios que hasta el día de hoy nos respalda a los que hoy seguimos pregonando la palabra del Señor vamos a tener dificultades en cualquier parte donde vamos a llevar la palabra de Dios seguramente pero mientras vamos bajo la cubierta del Espíritu de Dios nosotros en todo vamos a salir victoriosos como lo salió Pablo aquí dice a la noche siguiente se le presentó el Espíritu se le presentó el Señor le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques en Roma o sea no te detenga fue lo que quiso decirle el Señor a Pablo tú sigue adelante sigue llevando mi mensaje sigue llevando mi palabra que sólo no va conmigo anda bendito sea el nombre del Señor así Dios nos habla cada uno de nosotros para que no temamos en nada en lo absoluto en donde quiera que vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios debemos de hacerlo con ahínco y con fuerza y con confianza considerando que Dios va con nosotros que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde Gloria a Dios continuamos me corresponde el versículo 12 y 13 dice de la manera siguiente venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración bueno hemos visto ya mis amados hermanos las consecuencias que va llevando nuestro hermano Pablo por defender la palabra del Señor y aquí vemos amados a los fariseos a los saduceos que eran los que conocían la ley los que llevaban el orden en aquella ciudad pero que distraídos que fuera de si estaban porque si ellos eran los que conocían la ley estaban infringiendo hermano porque porque si la ley ellos saben que dice no matarás y que es lo que están haciendo ellos podrá una ciudad hermano estar bien con unos dirigentes de esta manera yo creo que no porque mire como dice en el día alguno de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición cual fue el juramento que ellos hicieron hermano que no comerían no beberían hasta darle muerte a Pablo y eran como 40 los que se hicieron este juramento para darle muerte al siervo del señor pero sabemos esto que Dios iba con Pablo estaba con Pablo y le había hablado a Pablo que no se preocupara porque era necesario que testificara en Roma también ahora vemos nosotros mis amados hermanos la palabra del señor amigo escuche los fariseos y los saduceos ellos tenían cierta diferencia porque uno decía que no había ángeles no había bueno tantas cosas y otros afirmaban estas cosas pero escuche como dice la palabra Isaías 45 22 dice de esta manera Isaías 45 22 dice que solamente Dios mira a mí y se salvo todos los términos de la tierra porque no hay otro Dios o sea que la salvación la llevaba Pablo iba predicando la salvación y sin embargo estas dos sectas estaban erróneas porque ellos hermanos infringieron la ley queriendo matar a Pablo pero no es de esta manera Jesucristo quiere salvar al hombre Jesucristo quiere darle salvación al hombre pero que entiendan la palabra que escuchen la palabra porque escuchando la palabra hermano cuando usted oye la palabra su oído se abre la fe se abre y usted entenderá muchas cosas que Dios quiere hablarle escúcheme si Dios vino a este mundo para salvarle si Dios vino a este mundo para darle la vida eterna quiere decir que si usted opta por escuchar la palabra que aquí los pastores estamos predicando usted tendrá buen provecho usted tendrá la salvación de parte de nuestro Dios que Dios le bendiga presentemos la conclusión de este glorioso madutino voy a invitarle que tome la biblia vamos a estudiar el primer libro de Juan capítulo 4 la conclusión está ubicada en el versículo 15 y el versículo 16 primer libro de Juan capítulo 4 verso 15 y verso 16 la exposición de la palabra del Señor va a estar siendo dada por nuestro hermano Juan Rafael Luquez director de la obra evangélica luz del mundo a nivel nacional la lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González adelante hermano Elvis leanos la palabra del Señor con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo amén todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él soberano Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor en esta hora por tu palabra leída Señor cuando vamos a nuestra tercera lección usa al director nacional de la obra evangélica luz del mundo Juan Rafael Luquez Señor para que a través Señor de la disipación de la palabra los oyentes se conviertan a ti y tengan buena conciencia Señor de llegar a tus pies en paz Señor usa a tu siervo en el nombre de Jesús amén 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 que Dios me le bendiga a mis amados hermanos que la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén gloria al Señor vamos a la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 4 versículo 15 dice todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios aquí podemos ver la unidad perfecta no toda persona que confesar o reconoce que Jesús es el hijo de Dios queriendo decir justamente el que Dios envió para que muriese por mis pecados por mis maldades cuando nosotros confesamos a Jesucristo sabe que sucede nos hacemos uno uno con él nos identificamos con él hacemos lo que él hace queremos las cosas que el Señor le gusta que se hagan entonces no es no es confesar así como dice la gente bueno yo yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios no el asunto es creerlo y unirse a él para que aquí dice la Biblia para que Dios permanezca en ti y en mí tenemos que hacer una sola persona unirnos en uno como eso bueno que yo confieso a Jesucristo yo me uno a Jesucristo y sucede que Jesucristo ya no vivo yo lo que dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo sino vive Cristo en mí confesar y unirse porque una persona puede decir yo sé yo sé que Jesucristo es el hijo de Dios pero eso no es todo hay que vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra él vivió siempre obedeciendo al Padre entonces el asunto no es solamente confesarlo sino reconocerlo y parecernos a él por eso dice todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios es una unidad ya no andamos dejaritados por allá ya no andamos solos ahora el Señor está con nosotros ¿por qué? porque el día que usted y yo reconocimos que Jesucristo había muerto o murió en la cruz del Calvario por mí y por usted ya inmediatamente sabemos que ya el Señor entra a nuestra vida porque nosotros lo invitamos Señor entra mi corazón ya lo invitamos ahora queremos manifestarnos según lo que dictamina el Señor ¿por qué? porque ya no somos los mismos de antes ahora somos nuevas criaturas la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y si usted quiere si yo quiero que Dios se meta dentro de nosotros pues la única manera es procurar de aceptarlo como salvador y ser como Él procurar de hacer lo que a Él le agrada Él va a estar con nosotros porque Él siempre está con aquellos que le temen con aquellos que le aman entonces usted y yo aparte de confesarlo aparte que usted diga yo creo en Dios o creo en Jesucristo el Hijo de Dios aparte de eso tiene que identificarse con Él en lo que a Él le gusta a Él le gusta que nosotros vivamos santamente porque Él es santo la Biblia dice que Dios es santo y toda persona que quiere que Dios lo acompañe a todos lugares pues tiene que ser santo como Él porque Dios no va a andar con un diablo Dios no va a andar con una persona que ande borracho que ande fornicando haciéndolo malo no Dios no anda con esa persona Dios anda con aquellos que se identifican con Él que lo reconocen que Él exige que seamos diferentes a los pecadores usted confiesa a Cristo usted recibió a Cristo entonces identifíquese con el Señor y dice la Biblia y nosotros hemos conocido nosotros lo evangélico nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros fíjense que dice nosotros hemos conocido y no solamente conocido dice y creído el amor que Dios tiene para con nosotros dice Dios es amor y el que permanece en amor dice permanece en Dios es que eso es lo que nos identifica nos identifica el amor el amor al Señor pero también al prójimo la Biblia nos manda en los mandamientos que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente con todo nuestro corazón pero también dice amarás a tu prójimo como a ti mismo una persona que se identifique con el Señor no hace maldad una persona que viva con Dios en su corazón con Jesucristo en su vida jamás va a estar tracaleando por ahí diciendo mentiras falseando la verdad no al contrario procura corregir lo malo porque porque esa persona no es el mismo es una nueva criatura identifíquese usted identifiquémonos nosotros con Dios como nos podemos identificar amándonos unos a otros en primer lugar a Dios y segundo amarnos nosotros mismos y así demostramos que Dios está con nosotros hay personas que dicen Dios está conmigo ah pero está buscando a ver a quien hiere a quien mata a quien roba como Dios va a traer una persona de esas no Señor Dios está es con aquellos que le temen vamos entonces nosotros si queremos que Dios nos acompañe en el trabajo que Dios nos acompañe donde vayamos bueno tenemos que obedecer su palabra amarlo con todo el corazón que nada ni nadie nos haga apartar del amor de Cristo ni tribulación ni murmuraciones ni crítica nada porque es tanto el amor que sentimos por el Señor que no aceptamos ninguna negociación con el diablo que el Señor lo reprenda porque nosotros somos de Dios usted y yo somos de Dios vamos a vivir como el Señor le gusta vamos a vivir como el Señor espera que nosotros vivamos si nos identificamos con Él vamos a vivir como Él quiere que vivamos que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde amén y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios bendiga a los pastores y a mi hermano Juan Luca ven me corresponde Juan 4 primero de Juan 4 14 dice y nosotros hemos visto e identificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del Mundo palabra que fue revelada a este apóstol Juan aleluya y hoy la palabra del Señor es revelada a los pastores como el hermano Puerta como el hermano Juan Luque a todos los pastores y que lindo es cuando los pastores nos recuerdan a nosotros vivir una vida santa vivir una vida agradable al Señor dice que Él hablaba con estas personas y le decía nosotros hemos visto y identificamos que el Padre ha enviado a su Hijo unigénito que es el Salvador del mundo nosotros sabemos no hemos visto nunca a Dios no hemos visto nunca a Jesucristo pero cuando vemos que el Señor Jesucristo salva a una persona vemos el cáncer sanarse ahí vemos que fue el Señor Jesucristo quien lo hizo certificamos nuestras vidas en nuestras almas que el Señor Jesucristo es el que salva el Señor Jesucristo es el que sana el Señor Jesucristo es el único que vino porque la Biblia me enseña que por tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna como va a creer una persona en una estatua en un muñeco en una mata en un árbol como va a creer una persona en otra persona que diga yo soy el Cristo nosotros creemos en Jesucristo porque Dios dice en su palabra así como lo dice en Juan 14 6 dice aleluya porque Jesucristo yo soy la verdad del camino y nadie va al Padre si no es por Jesucristo quiere decir que hay un Padre quiere decir que hay un Hijo el Señor Jesucristo dice en su palabra que el que no lo reconozca nunca llegará a reconocer al Padre porque fue el Señor Jesucristo aquí en la tierra vino a salvar como un cuerpo humano como usted y como yo el vino en persona caminó pisó esta tierra para predicar esta palabra para revelar esta salvación para ti querido amigo para ti querida amiga déjame decirte que el único que salva es nuestro Jesús de Nazaret que Dios te bendiga y Dios te guarde Amén y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios nos bendiga Dios nos guarde me corresponde primera de Juan capítulo 4 verso 17 y dice así en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo bien nosotros pues los que nos hemos detenido a escudriñar esta palabra entendemos y hemos conocido el evangelio como vivió pues Jesucristo nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Él hizo que fue lo que Él hizo pues hacer el bien sanar enfermos resucitar muertos Él no tuvo tiempo para sentarse allí a criticar hablar del prójimo el tiempo que Él hizo y dedicó fue hablar de esta palabra nosotros pues tenemos que hacer lo mismo también dedicar pues los años que tenemos de vida al Señor al servicio hablar de esta palabra porque eso es lo que resta de nosotros que Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias al Señor el Señor nos ha enseñado en esta mañana cosa importante la gloria sea de Dios ya hemos aprendido bastante bastante pero mañana vamos a continuar porque mañana hay más así que vamos a lo que tenemos que hacer ya siempre en lo último ya después de la enseñanza hacemos una oración muy importante y es la oración pidiéndole perdón al Señor pidiéndole perdón hay veces que somos amamos mucho a Dios dicen algunos pero no ama no ama al que vive al lado amo mucho a Dios pero anda buscando quien se descuida para robarlo ama mucho a Dios pero no quiere la suegra entonces bueno si ama a Dios y no ama a la suegra pues un mentiroso también porque así como ama a Dios tiene que amar a la suegra así que tenemos que sujetarnos a la palabra así que vamos a hacer la oración la mano al corazón y vamos a cerrar nuestra vista y inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar al Señor diga conmigo Señor Jesús gracias cuando en este día me acerco a ti humilde como un niño para pedirte el perdón perdóname Señor yo sé que he hecho lo malo me he portado muy mal pero en este momento te pido perdón perdóname Señor perdóname Señor 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 Jesús límpiame con tu sangre límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por haber muerto en la cruz del Calvario para mostrarnos la salvación yo estaba perdido pero en este momento me reconcilio contigo quiero ser amigo tuyo y que tú seas mi amigo Señor Jesús ayúdame yo quiero servirte quiero predicar esta palabra quiero hablarle a mis vecinos a mis familiares del amor de Dios Señor Jesús gracias dame fuerza para no desviarme y lléname de tu Espíritu Santo para reprender los demonios para rechazar el pecado para renunciar a lo malo y convertirme en un servidor tuyo entrego mi vida para tu gloria y utilízala como tú sabes hacerlo gracias Señor toda la gloria es para ti Señor amén y amén amén